Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ir directos al grano. Vamos a quemar la grasa antes del verano. En otros vídeos haremos cómo aparecer cada vez más musculados sin esa necesidad tampoco de tener que estar haciendo muchos más ejercicios, simplemente cambiando el tipo de entrenamiento. Hoy vamos a explicaros cómo quemar grasa. Vamos a ayudaros con un tipo de entrenamiento que a mí me ha dado muy buenos resultados y toda la gente con la que trabajo nos ha dado resultados excelentes. Es algo muy sencillo que podemos hacer todo de una forma muy cómoda y desde casa. Van a ser solamente 5 minutos y durante 5 minutos vamos a sostener cada ejercicio durante 30 segundos. Vamos a intentar, si somos capaces incluso, de hacer una segunda ronda. Pero ya os digo, sosteniendo estos 10 ejercicios durante 30 segundos vais a tener muy buenos resultados. Simplemente hay que hacerlo todos los días en casa, probad durante una o dos semanas y ya nos iréis comentando cómo van los resultados. El primer ejercicio que vamos a hacer van a ser Leg Flutter. Tener cuidado en este ejercicio, sostenemos si tenemos una bola, si tenemos algo de peso, que el tronco no se mueva absolutamente nada y hagamos la técnica bien y bien ejecutado en movimiento de pierna. El segundo ejercicio, después de los primeros 30 segundos, vamos a pasar a Russian Twist. Lo mismo, mirando al frente, intentando que el tronco no se mueva y rotando lo que son simplemente los brazos y si tenemos una bola la podemos lanzar incluso al suelo como es el caso. El siguiente ejercicio, después de otros 30 segundos, son los Sit Ups. Tener cuidado con esta técnica, podemos hacer Sit Ups lanzando una bola también hacia arriba. Mucho cuidado de no levantar y no despegar la zona lumbar del suelo. Siguiente ejercicio, Jumping Jacks. Aquí vamos a trabajar el concepto para que veáis un poco, aparte de meter ese trabajo de fuerza abdominal, un poquito el trabajo metabólico. Quiero que las pulsaciones se mantengan arriba. El siguiente ejercicio son Knee Taps. Lo mismo, vamos a seguir con este trabajo metabólico, vamos a hacer esta subida de pulsaciones. Y pasaríamos al siguiente ejercicio, Plank Side to Side. Otros 30 segundos, manteniendo bien la técnica y controlando y delineando los codos debajo de los hombros. El siguiente ejercicio va a ser Prancha Lateral con levantamiento de cadera. Lo mismo, van a ser 30 segundos, pero vamos a sostener en este caso 15 segundos a un lado y 15 segundos al otro lado. El siguiente ejercicio sería Mountain Climbers. Lo mismo, 30 segundos con los hombros alineados con las muñecas, intentando no dar saltos con la zona lumbar, manteniendo lo que es el tronco completamente estático y simplemente llevando las rodillas de forma alterna. Vamos a hacerlo hacia el pecho. Y el último ejercicio, después de estos otros 30 segundos, van a ser los ciclistas, llevando los codos a las rodillas de forma alterna, otros 30 segundos y con esto habríamos acabado. Tened en cuenta, lo volvemos a repetir, son 5 minutos y 30 segundos cada ejercicio. Vais a hacer un total de 10 ejercicios y en estos 5 minutos, si fueseis incluso capaces de llevarlo a una segunda ronda, os prometo que si lo seguís una semana vais a empezar a ver resultados. Pero es importante, que ya hablaremos en vídeos posteriores, la alimentación. Por mucho ejercicio que hagamos, la alimentación es el 70%. Vamos a poner un porcentaje alto para que veáis esa importancia. No hay tampoco datos exactos. La alimentación, el descanso, ¿qué hacemos fuera de ese ejercicio? Así que yo voy a dar este consejo, es mi experiencia, es la experiencia del equipo de más músculos, pero todo lo que hagáis fuera de casa, ahí viene la clave. Vamos a seguir los siguientes vídeos ayudando a aparentar mucho más músculos. Hoy mismo me lo decía un compañero, dice, madre mía, estás más fuerte. No estoy más fuerte, estoy exactamente igual que siempre, pero bueno, empiezo ya a hacer un trabajo un poquito más metabólico, sé cómo alternar los descansos, no sé cómo comer y simplemente yo cada vez se me ve más el brazo y menos la cintura, que es lo que tenemos que intentar conseguir. Esa forma de V, para conseguir eso hay que quemar grasa, hay que llevar una buena alimentación, hay que llevar un buen descanso. No nos perdáis de vista, estar atentos todas las semanas, cualquier cosa que necesitéis comentarlo o preguntarlo justamente aquí debajo del vídeo y estar a tope que vais a alucinar con los resultados. Nos ponemos las pilas en 3, 2, 1, a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!